hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en donde les voy a mostrar el antes y el después de un instrumento lo que es un saxor plateado como lo pueden ver en la imagen es un saxor que está muy manchado ya por el tiempo lo deja uno guardado como sea la razón se mancha la plata se hace un poquito negra y quiero que vean al final cómo quedó este es un vídeo que me hicieron llegar hace tiempo me lo compartieron simplemente es su limpieza ultrasonica ahí lo van a ver en el vídeo cómo se hace todo ese trabajo después nada más se limpia se agregan unas cremas especiales para pulirlo sin necesidad de pintar ni nada quiero que vean este trabajo porque les quiero compartir este vídeo porque hay muchas veces que tienes este caso en un instrumento y piensas que ya no sirve piensas que ya está viejo incluso hasta en los talleres te quieren cobrar carísimo por hacerte eso cuando simplemente es una limpieza que muchas veces hasta la puedes hacer tú a lo mejor el baño ultrasonico se complica pero de cierta manera lo puedes realizar tú pero bueno espero que les guste este vídeo si es así déjenos un comentario qué te pareció este tipo de limpieza a mí en lo personal se me hace algo demasiado impresionante pero bueno te dejo con el vídeo a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.